Bienvenidos gente ¿Cómo están soldados? Otro día MindKick Día 2 Rampiando esta plataforma Julián Start 669 LP Rank 11 del server latinoamericano Estamos a una partida de subir Ganamos una partida y ganamos más de 20 Así que subiríamos el top 8 Así que focus loco, focus focus Ahí el Ari Lo Charm está enamorando a todo A todo mundo cara, todo mundo está enamorado de bichitos de legend Que rica, que rica, que rica kill, que rica kill Que rica kill, me encantó Bien leasing one Jara Puto Jara Soldado Los 7 por el Ryan viejo Ayudando a la gente para el PC hermano Chavo Pune pego fuerte eh Seguimos activos hoy día La zorra sigue hoy día Llego, llego, llego Nice Free kill, free kill 3-0-3 hermano, no muero con la zorra Nos sacaron el rompo Talon, 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 talon Fight, 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 fight Oh, lo que juegue con los Charmers, hermano, wean Los tengo a todos enamorados, soy una puta zorra Vengan pa' acá, que les chupo el pico No sé, yo cumplo con mandarle el grupo a cada uno Y que ahí vean como, o sea, que quieren hacer Así que si se quiere venir, se puede venir para la liga Go fucking come, kid Nice, nice Tienen FF, wean Tienen FF, que tengo que llegar a Rank 1, viejo Tengo que landear nomás, juguedo Tengo que landear nomás, juguedo ¡Ea! ¡Metroz! Gracias Metro, sed usual por ese surf Se estaba pasando muy debidito mi compadre Voy a pillar botas chaval Para llegar aca Madre no puedo ir mas lento Guard, guard Ya guard, guard ¡Ay! NT, weón, NT, NT, me la juegue, me la juegue ¡Guau! 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 Hijo de perra Me flashó la wey Se pica acá Que se pica acá Que se pica acá Dejó la cagada Dejó la cagada ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? No hice nada No hice nada No hice nada Si te pagan por media Pues bueno Sí, pero me refiero que Por media de stream No es que me paguen Por mi media mensual Entonces si un día Hago con menos media Pigo Me van a pagar menos Pero igual me van a pagar Entonces el rato igual Creo que lo pillo Creo que lo pillo Ulti de Kaylin Y Gigi Voy yendo chiquillos Por favor aguantame un poco Aguantame un poco Les juro que me los clinapeo A todos chiquillos Les dije que los clinapeo A todos Es que llego Hermano Listen to me I don't want to attack to you Vamos mierda ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Jajaja Faker La Cali cuando estoy filiado La Cali cuando estoy filiado Creo que es el bicho Que más disfruto Jugar Ahí me va encima Mientras estudia Va a ser Doctor de la De la cato Puede ser El primer rival Vuelve Julio Estito Culeado Estos güones Me están costeando Es imposible Que sepan que estoy acá Es imposible Que sepan que estoy acá No, no me están costeando 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 No Igual lo que les he dicho Estos días Que fuera bueno Lo bacán Es que Acá pagan por streamear Entonces Van a tener A todos streameando Mucho 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 rato Todos los días Probablemente Oh ¿Por qué le piqué tan poco A ese man? El Wukong Está carriando a Nasi Ustedes no saben Ni que hice Ustedes no saben Ni que hice Saquen clip Para que lo analicemos Después Porque no tienen Ni idea De lo que acabo de hacer El ojo humano No llega a reaccionar Es como los 144 Cuando dijo el otro día Mi compadre Solo llega a los 60 EPS Este cree que me va a poder ganar No me va a ganar Me va a matar El otro culiado Pero no me va a ganar Y mi equipo se acabaron Así que GG Vamos bien Igual Les di 1000 1000 de oro Me subí la E En vez de la R Pero lejos Estaba por venir RL paseando al Broky Para que vean Como se pelea Con todos los perros Chat ¿Cómo puedo hacer Que el Broky El Broky ya está viejo Ya tiene como 3 años Ya Si el Wukong seguía mal Con los perros Seguía mal Con los perros Para siempre Es que el Wukong Cuando el chico Era un tierno Era un tierno Y de repente Se desconfiguró Y le cae mal Los perros Y le pegó Un mordisco El perro El Tomás Que un chihuahua Casi lo del nunca Es virgen Me da más rabia Siempre que lo saco a pasear Pelea con todos los perros Le ladra la guagua Le cargan la guagua Es como yo Le falta sexo Es que ya No tiene cojo Con mi compadre Se ya cagó No va a saber Lo que es el verdadero placer Es el combo que les digo Que es Wukong Para traviar Es riquísimo Lo hicimos pico Los hicimos pico Los hicimos pico Que bien la Kali Que bien la Kali ¿Cuándo se activan los emotes? Están activos Tienen que activarlo Usted en su 7 TV Igual A ver ¿Qué rank estamos? 711 Estamos top 9 Top 9 Lo hicimos pico Lo hicimos pico